Las universidades que he venido estamos en la línea de atraer estudiantes tanto dejaban un poco grabados y doctorados, y alguien tiene que ir a aprender en el curso. Recuerdo la época de estudiantes en la que sentían un poco de soledad, estamos muy lejos, y siempre me pareció que la oportunidad que tenían en las primeras películas de la película, de escuchar de primera mano, a buscar en los dos puestos de responsabilidad, yo simplemente voy a dar la palabra al decano que va a ser una semblanza del propio ministro, que yo creo que tiene, y necesita poca presentación, pero para al menos ustedes vean cuál es la trayectoria que algún estudiante en el volumen de un test tenga que seguir para efectivamente llegar a ese nivel de desarrollo profesional. Es algo importante para nosotros desde el punto de vista académico, contar con un ministro del Gobierno de España, además un ministro que tiene que ver absolutamente con la economía, con todos los temas empresariales, además con todo el turismo que es con lo que nosotros trabajamos y lo formamos a lo que hay aquí. Decirles que, doctor José Manuel Soria, le he licenciado en Ciencias Económicas Empresariales, carrera que estudiamos en nuestra facultad, además es técnico comercial y es propista de la empresa. Ha desarrollado una gran actividad en la Administración Pública, ha habido estado de analista de mercado en Venezuela, en el Caribe, jefe del gabinete de la Secretaría General de Comercio. En cuanto a su actividad docente, porque también ha sido docente, es profesor de Macroeconomía y Economía Internacional en el Centro de Estudios Comerciales de Madrid, y ha impartido por esta conferencia sobre economía internacional y gestión municipal en Colombia. Yo sin más dilación, creo que lo que me interesa es escuchar la experiencia y todo lo que conoce el señor ministro, que es el señor ministro de Macroeconomía Internacional. Muy buenos días a todos. El 82% de los turistas que vienen a España repiten. España es una de las grandes potencias turísticas del mundo, y dentro de España, evidentemente, Canarias. A España, pasado año 2014, llegaron 65 millones de turistas. Esos turistas hicieron un gasto total durante el prestado en España, aproximadamente unos 63.000 millones de euros. España es, en cuanto al número de turistas que nos visitan, el tercer país de todo el mundo. El primero, Francia, el segundo, Estados Unidos, el tercero, que es España. Pero es el segundo país, en cuanto al gasto turístico, que esos turistas hacen en España. Es verdad que nos ha beneficiado la depreciación del tipo de cambio del euro. No es lo mismo un tipo de cambio depreciado para los turistas, por ejemplo, que vienen de fuera de la zona euro, turistas cristianos, más importantes en España, más importantes en Canarias. No es lo mismo que con una moneda apreciada. O, por ejemplo, para las exportaciones que hacemos al resto del mundo, fuera de la zona euro. Eso también nos ha venido muy bien. O también nos ha venido bien, hay que reconocerlo, la nueva política del Banco Central Europeo de garantía de inversiones de liquidez al sistema para evitar movimientos especulativos hacia la economía española y hacia toda la economía de la zona euro. Eso también es verdad. Pero me parece un digo en que esos factores que son externos, exógenos, objetivos, operan de la misma manera, al menos para todas las economías de la zona euro. Un petróleo barato, un tipo de euro depreciado, la nueva política del Banco Central Europeo juega el mismo papel para Italia, para Alemania, para Francia, para Colombia, para Portugal, para España y para todas las economías de la zona. Y la cuestión relevante es, ¿por qué en España hoy se está creciendo en términos interanualizados al 3,4%? De acuerdo al último dato del tercer trimestre. Pero con una precisión de crecimiento del 3,2% para este año 2015. Cuando la media de crecimiento de la zona euro es menos de la mitad, el 1,5%. En Alemania, la precisión de crecimiento es del 1,5% posible. Reino 2,2%. Francia 1,1%. Italia 0,8%. ¿Cuál es el factor diferencial de ese crecimiento en España? El factor diferencial está justamente en las políticas de reforma y en la política de consolidación que se ha desarrollado a lo largo de estos cuatro años. que son políticas ciertamente muy complicadas, se los puedo asegurar que no hacían absolutamente fácil para el gobierno aplicar este tipo de políticas, porque son medidas que comportan un nivel de impopularidad muy elevado. Son medidas difíciles de adoptar, difíciles de explicar y aún mucho más difíciles de entender por parte de los ciudadanos. Pero también hay una cuestión. Cuando se reciben unas elecciones un caudal de apoyo y confianza como las que recibió el partido que sustenta al gobierno en las pasadas elecciones generales, ahí te están pasando un mensaje muy claro. Porque en España no se prodiga mucho, la mayoría de los grupos. Una gran mayoría en el año 82 que obtuvo el PSOE, una en el 2000 que obtuvo el PP, otra en el 2011, el Partido Popular. Pero no se prodiga mucho. Cuando hay mayoría de esa naturaleza, se está pasando un mensaje muy claro y es que hay que cambiar la situación en la que estamos. Y por tanto, el gobierno es muy consciente de que todo eso ha comportado un costo. Lo hemos visto en las elecciones europeas de mayo del año 2014, lo hemos visto en las elecciones locales y autonómicas del año 2015. Pero al final, lo cierto es que el gran objetivo de la investidura que es la recuperación económica y la recuperación de empleo, ese objetivo se está cumpliendo, insisto, dentro de la restricción que supone que todavía tengamos más de 4 millones de desempleados en toda España, pero con la buena perspectiva de que a lo largo de los próximos años puede seguir generándose empleo y llegar a los 20 millones de empleados. La recuperación, por lo tanto, es una recuperación clara. Podríamos plantearlo en una recuperación irreversible. Esto va a ser así en todo caso. Ocurra lo que ocurre. En mi opinión, no. Evidencia auténtica. Caso europeo de Grecia. Grecia entró en recesión en el mismo año que España, 2008. Y Grecia empezó a salir de la recesión en el año 2014. Probablemente con todas las cuestiones que han pasado y que hemos visto a través de los medios de comunicación, de la previsión en Grecia durante este año 2015, quizá podríamos pensar que Grecia no ha salido de la recesión o no había salido, pero Grecia en el año 2014 ya tuvo crecimiento. Y Grecia para el año 2015 era la economía de todas las zonas aébicas que mayor y mejor previsión de crecimiento tenía. Tenía una previsión de crecimiento del 2,5%. Sin embargo, Grecia no solo no está creciendo, sino que ha vuelto de grado en recesión y además hemos visto, lo que nunca habíamos visto desde hace 45 años, en Europa, un corralismo en una economía de la zona. ¿Qué ocurrió? Lo que ocurrió es que, tras las elecciones de enero del año 2015, en Grecia hubo un cambio abrupto en el siglo de la política económica y allí, donde se empezaba ya a salir de la recesión, volvieron los desequilibrios debido a que se volvieron a las recetas que no habían funcionado. Por tanto, quiero decir que la recuperación en España, que es una recuperación clara, pero reversible o irreversible en la vida, es todo. Depende, como siempre, de lo que se haga o de lo que se presenta en el conjunto de las políticas económicas que se aplican. ¿Qué es lo que ocurrió? Termino diciendo que desde el punto de vista de lo que es la aportación de los distintos sectores en la economía española, no solo el sector turístico ha tenido un comportamiento que yo creo que lo podemos calificar como excepcional, sino que también, por primera vez, en los últimos 15 años en España, la industria ha empezado a crecer. El valor del medio grupo del sector industrial, por primera vez, aumenta en España en el año 2014 y todos los indicadores del sector industrial a lo largo de este año 2015 muestran una tendencia favorable. En realidad, en España venía cayendo el sector industrial en el conjunto de la economía prácticamente desde el principio de la década del 2000. No era algo exclusivo de España. Eso también ocurría en otras economías europeas, ocurría en Reino Unido, ocurría en Francia, ocurría en Italia, ocurría en Portugal, no en Alemania, pero probablemente sea de las excepciones en esta materia. Y al final, eso probablemente haya explicado esa medida del sector industrial, ese diferencial en el desempleo que en España hemos mantenido con el resto de los países europeos. Hace muchos años, había quien en España decía que la mejor política industrial era la que no existía. Hoy, si alguna vez eso fue cierto, que yo de nuevo no lo comparto, lo que sí está claro es que hoy la mejor política industrial no solo es la que existe, sino la que es muy dinámica y comporta una política industrial adecuada al menos dos niveles distintos. Por una parte, tiene que haber estabilidad macroeconómica, cuando el sentido macroeconómico no es posible que haya inversión industrial y después tiene que haber una política industrial activa y muy dinámica que intente, digamos, canalizar financiación no convencional hacia lo que son sectores, tractores de la industria, sector de la construcción naval, sector de la espacia, todo lo que tiene que ver con la digitalización de la economía, el sector de la automoción que tiene un enorme efecto tractor en España y luego también trazar una hoja de ruta como se ha hecho en España que es la agenda para el fortalecimiento industrial de España en el sentido de que se adopten medidas horizontales no solo por parte del Ministerio de Industria sino también de otros departamentos de gobierno. Cuando se hace una reforma laboral para facilitar acuerdos entre empresas y sindicatos, eso es política industrial. Cuando se reforma el sistema financiero para sanear los valores de las entidades financieras y no haber más financiación hacia las empresas, eso es política industrial. Cuando se reforma el sector energético con el fin de acabar con uno de los grandes déficits estructurales que había en España que era el déficit en el sistema eléctrico, eso es política industrial porque acabar con ese déficit permite como estamos viendo ir disminuyendo paulatinamente lo que pagamos por la electricidad tanto de economías domésticas como la industria de las empresas en general. Por tanto, el camino de la recuperación es un camino claro, puede ser reversible pero desde luego que continuará en el caso de persistir el conjunto de políticas que se han venido aplicando. Lo peor ha quedado atrás y por delante lo que tenemos es un punto probablemente en los mejores años desde el punto de vista de crecimiento y prosperidad que hayamos visto en España y que hayamos visto también en Canaria. Con ello yo concluyo esta reflexión y que ponga disposición de todos ustedes por si quieren plantear alguna cuestión. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.